Estimados señores y señoras, bienvenidos a este foro que se llama La Hora de la Climatización. Mi nombre es Ricardo Ávila, soy el director de la Escuela de Refrigeración del Perú. Somos una institución de capacitación en las especialidades de refrigeración, aire acondicionado y ventilación. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a este evento de La Hora de la Climatización. Es un evento que se realiza cada 10 o 15 días. Y en esta ocasión les quiero dar a todos un cordial saludo, pero un saludo especial a todos los participantes que nos acompañan de los países hermanos de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, México, Honduras, Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Guatemala. Bienvenidos a todos ustedes, estimados señores, qué gusto para nosotros tenerlos en este evento. Como les decía, la Escuela de Refrigeración del Perú tiene varios programas y varios eventos, aparte de sus temas de capacitación, tanto de ingeniería como a nivel técnico, también tenemos otros foros de divulgación tecnológica como este de acá, La Hora de la Climatización. Un foro muy, muy interesante donde siempre invitamos a ingenieros destacados de alguna de las especialidades de aire acondicionado, de refrigeración, de ventilación o de alguna tecnología que contribuye al avance y al desarrollo de estas especialidades. En esta oportunidad, una charla súper, súper interesante, que es la aplicación de la tecnología termográfica a la electricidad y a la refrigeración. Son nuevas tecnologías que ahora, bueno, hace un tiempo ya salen, como nos explicará el expositor, pero que cada vez lo vamos a poder usar más en nuestras especialidades. En este caso, el expositor es el ingeniero Augusto Ceballos. Perfecto. Nosotros hacemos también estos eventos en coordinación con el ADVAR. El ADVAR es la Asociación Peruana de Ventilación, Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción, cuyo presidente es el ingeniero Luis Llamada, ingeniero mecánico, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente también en la misma universidad, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y en la Especialidad de Refrigeración. Es asesor y expositor de empresas desde muchos años, lo cual tiene un bagaje nacional e internacional de mucho prestigio. Entonces, yo le voy a pasar la palabra al ingeniero Llamada, que les quiere saludar, dar un pequeño mensaje, y quien va a hacer la presentación oficial del expositor. ¿Correcto? Perfecto. Ingeniero Llamada, adelante por favor. Buenas tardes con todos. Les habla el ingeniero Luis Llamada. Realmente para mí es un placer estar en este tipo de foro, porque siempre estamos tratando de darles las últimas novedades que hay en el campo de la refrigeración, aire acondicionado y ventilación. Y además, temas como este tan interesantes, como es la termografía, que es una herramienta que nos permite ver las pérdidas de calor que existen en cámaras frías o en sistemas de aire acondicionado, o en salas de máquinas. Bueno, todo esto lo vamos a ver con el ingeniero Augusto Ceballos, quien es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Voy a hacer un breve resumen de su currículum, porque es bastante amplio. Tiene formación en idiomas, inglés, portugués, francés, alemán e italiano. También tiene especialización en PLC y automatización en el CENATI. Ha estudiado en Sao Pablo. Ha hecho cursos de análisis de oscilografía de sistemas eléctricos. Curso de la norma IEC 61850. También ha estado en Tecnolás y actualmente está en Tecnolás. Ha realizado el curso de ultrasonido nivel 1. Análisis vibracional. Y este curso de termografía nivel 2. Ha estado en Argentina también. Llevan en la Comisión de Integración Energética Regional. Y bueno, realmente si sigo leyendo, nos vamos a quedar toda la obra de exposición y no voy a poder dictar nada del ingeniero. Ha trabajado también para la empresa 3M. Ha estado como catedrático también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Mecánica. Ha trabajado para la empresa Amo Auto Industrial. Y también para la empresa Logitech. Haciendo diversos tipos de trabajos. Que realmente es larguísimo enumerar. Para mí la termografía realmente es una herramienta que sirve mucho para la predicción de fallas en sistemas, de pérdidas de calor, por ejemplo. Se ha estado trabajando mucho con esto, por ejemplo, en los edificios con certificaciones de estándares internacionales como LEED, BRIAN, para ver dónde se pierde calor en los edificios que están con aire acondicionado. Bueno, las consultas que quieran realizar, por favor pasen a través del chat y al final de la charla yo voy a seleccionar las mejores preguntas para hacerlas al ingeniero Augusto Ceballos. Sin nada más, yo creo que lo damos paso a la charla para poder escuchar de esta conferencia tan interesante. Adelante, Ingero Ceballos. Muy buenas tardes, amigos. Vamos a hablar un poquito de la termografía. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos a esta exposición. Vamos a hablar un poquito de termografía, hacer una introducción a esta técnica predictiva. La termografía es una de las técnicas predictivas hoy por hoy muy utilizadas en el mundo. Aquí en el Perú tenemos conocimiento ya de esta técnica allá por los años 2002. En forma ya un poco mayor. Yo, por ejemplo, me enteré en el año 2002 cuando vino una persona de Ritec y nos dio una charla sobre la termografía. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es básicamente es que ustedes comprendan en qué se basa la termografía, que es una técnica no invasiva, muy predictiva, y que por razones de seguridad, nosotros podemos tomar un parámetro, una magnitud, como es la temperatura, que nos va a reflejar muchas cosas. Nos va a hacer ver una serie de problemas, ¿no? Pero para ello, indudablemente, que hay que estudiar la técnica. Por ejemplo, tendríamos que ver qué es la radiación infrarroja, ¿no? Porque como estamos hablando de cámaras termográficas, ¿no? O termografía, ¿qué significa la radiación infrarroja? Hace muchos años, en el siglo antepasado, en 1800 y pico, Herschel, un científico alemán, descubrió la radiación infrarroja, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues pasó una luz a través de un prisma y mediante unos termómetros, ¿no? Descompuso la luz en colores, ¿no? Normalmente nosotros, por ejemplo, vemos la luz y mucha gente pensaba que la luz era blanca, ¿no? Pero sin embargo está compuesta de varios colores. Entonces, cuando hizo la descomposición de la luz, midió las temperaturas en cada uno de esos colores, pero notó que más allá del color rojo, ¿no? Había una zona que él la llamó en ese tiempo dark heat. Ese dark heat, esa era una zona donde había también el espectro electromagnético, o sea, había radiación. ¿Qué radiación era esa, no? ¿Cómo es posible que si yo no veo esos colores, me manifieste una determinada temperatura? Pues esa zona conocida hoy en día como zona infrarroja, ¿no? Que forma parte del espectro electromagnético, ¿no? Y nosotros, es una radiación, igualmente, electromagnética. Por ejemplo, acá vemos en esta... ...el espectro electromagnético, ¿no? Y podemos ver en esta zona, la voy a señalar con... Esta zona acá de colores, es la zona visible, mire, tan pequeño, ¿no? En todo el espectro electromagnético, ¿no? Y acá la hemos ampliado, entonces, la longitud de onda de esta radiación, desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, forma la parte visible, ¿no? Y acá hay una pequeña parte de la radiación infrarroja que nosotros podemos ver. Después, más allá, no podemos ver. O sea, esta zona de aquí, que es la zona infrarroja, no la podemos ver. Para ello, tenemos que utilizar una herramienta para poder esta zona infrarroja, ¿no? Entonces... Todos los cuerpos, ¿no? Que tengan una temperatura superior a los menos 273 grados centígros, o sea, mucho frío, ¿no? Una temperatura es que es el cero absoluto. Cualquier cuerpo que tenga, pase el cero absoluto, ya emite radiación, ¿no? Emite radiación. Entonces, ¿cómo podemos ver esta radiación? Pues con una cámara, ¿no? ¿Qué es una cámara? ¿Qué cosa es una cámara infrarroja? Pues son dispositivos ópticos electrónicos, y estas detectan esta radiación. Y la relacionan con una temperatura, ¿no? Una superficie, ¿no? Esta medición, más o menos, utiliza una milésima de pulgada de la superficie, ¿no? Y esa es la temperatura que estamos detectando. Entonces, esta radiación, ¿no? Es un movimiento, entonces, de ondas electromagnéticas, ¿no? Y se manifiesta a través del aire, ¿no? Entonces, la termografía, ¿no? Está realizada, entonces, está fabricando unos dispositivos optoelectrónicos, y estas detectan esta radiación. Igualmente, hay toda una historia sobre cómo ha ido el avance de esta tecnología, ¿no? En un tiempo fue, inclusive, declarado como una técnica militar, ¿no? Entonces, este, los militares tuvieron mucho tiempo bajo secreto esta técnica, y ya, bueno, este año, digamos, en este siglo, se han soltado muchas, este, investigaciones y logros en este campo, y hasta en la parte comercial. Entonces, ahora, podemos tener una cámara muy pequeña, ¿no? A bajo costo, y podemos aplicar este conocimiento de la termografía. Antes, las cámaras eran, este, tremendos equipos, que era muy difícil que se desplacen y poder utilizarlos, ¿no? Pero ya esta técnica se viene aplicando hace muchos años, no diría, más o menos, hace unos 50 años, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos capaces también de detectar a la radiación infrarroja, ¿no? Probablemente, alguno haya tenido una experiencia de cuando se sienta al lado de una persona que está con una mayor temperatura, ¿no? Y nosotros sentimos ese calor, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos, no tenemos lo más perfecto en esta detección de calor, pero podemos detectar este calor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una transferencia, ¿no? Por convección de esta temperatura hacia nosotros. Entonces, no detectamos esa radiación que está emitiendo una persona que se coloque muy cerca de nosotros, ¿no? También la podemos sentir mediante, utilizando nuestros nervios sensores, mediante las manos, etcétera, Pero es muy pobre comparado, por ejemplo, con animales que para su medio de supervivencia, ¿no? Utilizan esta sensación que tienen ellos de calor y pueden ubicar su presa, ¿no? Y la capturan y depredan con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cámara, ¿no? Y estamos captando este calor y esta cámara capta esta radiación que emite la persona, en este caso, que está indudablemente a una temperatura muy superior al cero absoluto, ¿no? Y esta, la cámara, convierte esta radiación emitida por el cuerpo, en este caso, una mano, ¿no? Y lo transforma en una imagen. Acá tenemos gente, por ejemplo, que está en la superficie de la Tierra y puede sentir, nosotros podemos sentir esta radiación, ¿no? Muy de modo hoy en día, ¿no? Cuando tenemos influencia de los rayos ultravioleta, que es una forma de radiación también, ¿no? Que es de allí, ¿no? Cuando pasa de ciertos límites. Acá tenemos el mismo espectro electromagnético, ¿no? En este caso está en el idioma alemán, ¿no? Tenemos el espectro electromagnético, las cámaras los han dividido en dos regiones, ¿no? De 2 a 5 micrómetros, que son ondas cortas, que esta es la longitud de la onda, y de 8 a 14 micrómetros, ¿no? Que es la onda larga. Entonces las cámaras están divididas, las que son de onda corta sirven para medir temperaturas altas, y las de onda larga de 8 a 14, miden, ¿no? Temperaturas bajas, digamos hasta menos de 1000 grados, ¿no? Centígrados. Para mayor de 1000 grados, ¿no? Tenemos que usar las cámaras que tengan ondas cortas. Las cámaras en realidad, ¿no? Ofrecen una cierta dificultad. Hay muchos que piensan que comprando una cámara termográfica ya se vuelven un termografista. Y acá hay un error introducido especialmente por las empresas comerciales que tratan de vender las cámaras, ¿no? Pero muchas veces no explican bien que la persona que quiere dedicarse a este rubro de termografía, ¿no? Y hacer mantenimiento predictivo, o predecir, por ejemplo, el estado de las cosas, se tiene que hacer un estudio, ¿no? Hay que estudiar toda la parte de termoginámica, estudiar un poquito de las leyes que gobiernan el calor, ¿no? Y para ello hay tres niveles de estudio en la termografía. Entonces, por ejemplo, una cámara termográfica está calibrada en base a un cuerpo negro, que es un cuerpo de laboratorio, un cuerpo especialmente diseñado, ¿no? Que no se encuentra en la naturaleza, en forma real, ¿no? Que tiene la emisividad 1. O sea, toda la radiación que recibe, que absorbe, la vuelve a emitir. Por eso es que las cámaras tienen un error de más o menos 2% de precisión. Más no así, quiere decir que si yo utilizo la cámara cuando yo hago una medición, para saber la determinada temperatura de un cuerpo, de una superficie, mi error va a ser de 2%, eso no es cierto, ¿no? Los cuerpos, por ejemplo, acá vemos una figura, donde tenemos el objeto, ¿no? Este es el objeto. Este cuadradito de acá que viene a ser el medio ambiente, y el de color amarillo que sería, vendría a ser la cámara termográfica, ¿no? Si esto fuera un cuerpo negro, el objeto fuera un cuerpo negro, sería, ¿no? La emisión y la captación por la cámara termográfica, ¿no? Pero en realidad no es así. Hay un medio ambiente que influencia en la medida, en la medición, ¿no? De tal manera que... Y la cámara va a captar la emisión que ofrece el objeto, pero también va a captar la reflexión, engañando y teniendo una temperatura aparente. Por eso que les decía que los que estudian termografía, o las personas que tienen una cámara, tienen que estudiar un curso de termografía para poder aplicar en forma correcta y hacer una medición mucho más precisa, que se ajuste al más o menos 2% de la precisión de la cámara, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que les acabo de mostrar, ¿no? Proviene de un libro, ¿no? Del cual, de ahí donde he tomado esta imagen, ¿no? Y las cámaras, como les estaba explicando, ¿no? Que tienen un error de más o menos 1%, se hacen en base a la medición de un cuerpo negro. Pero cuando nosotros medimos, no medimos cuerpos negros, nosotros medimos cuerpos reales. Entonces, el cuerpo real va a estar influenciado por esta reflexión del medio ambiente, ¿no? Por eso muchas de las mediciones se realizan de preferencia en noches, ¿no? Para disminuir esta reflexión, ¿no? Y tener una medición mucho más precisa. Por ejemplo, acá vemos esta imagen, nos revela, este es un cuerpo negro, y un cuerpo negro es un cuerpo muy especial que toda la energía que absorbe la emite, ¿no? O sea, la absorción es igual a la emisión. Eso es lo que es un cuerpo negro, ¿no? Que es un cuerpo muy especial que se utiliza en el laboratorio. Entonces, una de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Define que un cuerpo absorvedor de energía perfecto también es un emisor de energía perfecto. Y esto se le llama cuerpo negro. Entonces, un cuerpo negro es aquel que emite todo lo que absorbe, ¿no? El 100% de lo que absorbe lo emite. Entonces, por eso... ...se le dice que tiene una emisividad igual a 1. Cuando vamos a escoger una cámara, ¿no? Los datos es el campo de visión, el FOB. El FOB, que son siglas en inglés, Field of View, traducidos al español, campo de visión, ¿no? Vendría a ser toda esta parte celeste que ustedes ven acá, toda esta parte celeste, lo que abarca toda esta parte celeste es el campo de visión, ¿no? O sea, tiene una capacidad de mirar bastante, ¿no? Bien ancho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente yo puedo ver? ¿Qué es lo que puede ver exactamente la cámara, ¿no? Para eso, o sea, el mínimo objeto que la cámara puede ver, ¿cuál sería? Sería el campo de visión instantáneo, el IFOB. Instant Field of View, ¿no? Es el campo de visión instantánea, o sea, el mínimo objeto que yo puedo ver con la cámara. Y este parámetro, por ejemplo, es importante para escoger el tipo de cámara de acuerdo al trabajo que yo voy a realizar. Si yo voy a realizar, por ejemplo, una medición muy lejana, yo voy a tener que escoger una cámara que tenga el IFOB lo más pequeño posible, ¿no? Dentro del, digamos, dentro del costo asequible a la empresa, ¿no? Porque el IFOB también está influenciado por el precio. Entonces, a menor IFOB, el precio es mayor. El IFOB vendría a ser esta parte naranja, este es lo mínimo, el mínimo objeto que la cámara puede captar. ¿No? Y después tenemos el mínimo objeto que la cámara puede medir. El mínimo objeto que la cámara puede venir vendría a ser el MFOB, ¿no? Que viene de Measurement, ¿no? Field of View. Entonces, esta parte de azul, que viene a ser tres veces esta longitud de acá, vendría a ser lo que la cámara puede medir. ¿No? Entonces, esto también está muy relacionado relacionado, por ejemplo, si yo quiero medir en redes eléctricas que están más o menos a una altura de 10 metros, a una distancia de 10 metros, 12 metros, o si se trata de una línea de transmisión, están a una distancia de 15, 18 metros, 20 metros, entonces yo necesito que el IFOB sea lo más pequeño porque yo necesito alcanzar una distancia muy lejana, ¿no? Porque las mediciones se hacen desde el nivel del piso. Entonces, la otra forma es que yo modifique este IFOB mediante lentes, ¿no? Lentes teleobjetivos. Entonces, yo puedo observar objetos muy lejanos, ¿no? Y el caso contrario sería si yo quiero ver objetos más cercanos, ¿no? Yo necesito el IFOB un poco menor, ¿no? Un poco mayor, perdón, en este caso, ¿no? Mayor. Y puedo utilizar lentes gran angular. Acá vamos a ver una explicación de todo lo que se presenta en termografía, como es, por ejemplo, la energía esta incidente, ¿no? Y esto vendría a ser la reflexión, para explicar un poquito lo que significa la reflexión. Ingresa el haz de la radiación, ¿no? Y se refleja en el objeto, ¿no? Después viene la incidencia también de la energía, ¿no? Y es absorbida por el objeto. Y la transmitida, que también hay en muy pocos cuerpos, pero hay transmisión, ¿no? La energía ingresa, ¿no? Y se transmite a través del cuerpo, ¿no? Esas son las tres niveles de lo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Lo que es la absorción, la emisión, la reflexión y la transmisión. Acá vemos unas vistas termográficas, ¿no? Esta es una vista termográfica. Como la cámara de termografía capta esta radiación, capta una serie de temperaturas, y estas temperaturas dentro del equipo se convierten en una imagen. Llegan a convertirse en una imagen, ¿no? En base a cada una de estas mediciones de cada punto, y se llega a dibujar una imagen, ¿no? Y nosotros le llamamos termogramas, ¿no? Estos termogramas, ¿no? Acá tenemos una imagen y se reflejan acá todas las temperaturas. Y acá tenemos el... El termograma siempre tiene acá una parte, una columna donde están indicadas todas las temperaturas. Y aquí podemos encontrar las temperaturas en diversas partes de la imagen. Entonces, la cámara hace la conversión de la radiación a temperatura, ¿no? Y esto ocurre dentro de la cámara, ¿no? Aquí regresamos un poquito a lo que estábamos viendo anteriormente. Esta es una ecuación con la cual están diseñados todos los termovisores, todas las cámaras termográficas están diseñadas en base a esta fórmula, ¿no? Y acá dice R, radiación, ¿no? Y que da una temperatura aparente. ¿Y qué tiene que ver mucho con la emisividad? La emisividad es la capacidad de emitir, ¿no? De un cuerpo, la capacidad de emisión. Por ejemplo, un cuerpo negro emite el 100%, entonces tiene una emisividad de 1, ¿no? Pero como les dije, los objetos a los cuales nosotros medimos son objetos reales. Entonces, ¿dónde la emisividad no es igual a 1? O sea, los objetos reales reciben la radiación, absorben la radiación, ¿no? Pero no emiten el 100%, ¿no? Reflejan la radiación, ¿no? Entonces tienen una emisividad que no es igual a 1. Si los cuerpos reales tuvieran emisividad igual a 1, Si fuera así, sería muy sencillo hacer la medición con una cámara termográfica. ¿Por qué? Si a nosotros ponemos emisividad igual a 1, 1 menos 1 daría 0. Significaría que este término, este segundo término de la ecuación, desaparece. R, la radiación de la temperatura del objeto. Y ya no sería temperatura aparente. Entonces, pero eso es solamente en el caso de que la emisividad sea 1, o sea que el objeto sea un cuerpo negro. Y les había explicado que los objetos en la realidad, ¿no? Con los que nosotros, este, objetos negros. No son cuerpos negros, sino son cuerpos reales, que no tienen una emisividad igual a 1. Hay algunos cuerpos que se acercan a 1. Por ejemplo, una utapercha, ¿no? Una cinta aislante de color negro. Su emisividad se acerca bastante a 1, ¿no? Pero, por ejemplo, un metal, un metal tiene brillo, y por lo tanto, tiene una emisividad baja, ¿no? Y más refleja la temperatura. Entonces, para medir un pedazo, por ejemplo, de aluminio o de cobre, ¿no? No va a ser, y la temperatura que uno está midiendo esa superficie, va a ser una medición aparente. Por eso que le decía, hay que estudiar la termografía para lograr, digamos, ser más preciosos a la hora de hacer la medición, ¿no? Entonces, esta es la explicación de que todas las camas están calibradas con cuerpos negros. Por eso que... Y la precisión de las camas con cuerpos negros. Pero como nosotros medimos cuerpos reales, nosotros tenemos que hacer ajustes, ¿no? O sea, el estudio de la termografía. Tenemos que estudiar termografía para poder ser un poco más precisos en la medición. Si no, no le vamos a sacar todo el provecho a la cámara termográfica y solamente vamos a encontrar lo que le llaman, este... Son puntos calientes, ¿no? Por ejemplo, en la parte eléctrica, encontrar los puntos calientes y a veces cuando ya tú encuentras puntos calientes, significa que debes cambiar el equipo que estás midiendo porque ya entró en decadencia, ya está por malograrse o ya se malogró y solamente está por colapsar. Entonces, no es práctico encontrar solamente puntos calientes, ¿no? Inclusive, si nosotros no conocemos lo que les acabo de explicar, que los cuerpos también reflejan, podríamos nosotros estar afirmando que un cuerpo está muy caliente si no quitamos la reflexión. Por ejemplo, podríamos encontrar que un cuerpo está a una determinada temperatura, por ejemplo, 70 grados, pero puede ser que 20 grados correspondan a la reflexión. Entonces, su temperatura real no es 70 grados, sino es 50, ¿no? Por eso es necesario, repito, el estudio de la termografía, ¿no? Como punto caliente en forma referencial, también podemos trabajar así, en forma referencial, dos objetos y de alguna diferencia de temperatura, entonces ahí podemos afirmar que uno de ellos tiene problemas. Entonces, la termografía tiene tres niveles de estudio en el que el primero aprendemos cómo debemos hacer la medición, ¿no? Bajo qué ángulo, en qué forma debemos enfocar. Probablemente no podemos enfocar al sol, porque siendo la cámara se malogra, ¿no? Tenemos que evitar siempre hacer la medición con las espaldas al termografista. El sol tiene que dar a la espalda del termografista, ¿no? Para no malograr la cámara. Y en la medida y lo posible, muchas de las mediciones se hacen sin luz del sol, ¿no? O sea, en las horas de las tardes, ya es seis, siete de la tarde, para tener una mejor medición, ¿no? Y estudiar termografía, donde van a aprovechar toda la experiencia y el bagaje de la persona que les enseña la termografía y puedan cometer menos errores, ¿no? Porque el no estudiar la termografía puede conllevar a que tú afirmes, por ejemplo, de que determinado equipo está funcionando mal y está a punto de colapsar y puedes hacer que la empresa mueva una serie de recursos para hacer el cambio, interrumpiendo inclusive el funcionamiento, ¿no? y como no has estudiado, tienes un cierto grado de incertidumbre y muy probablemente que lo que tú estés afirmando no sea real, porque has medido algo aparente, como les expliqué en este caso del cuerpo negro, ¿no? Ahora, ustedes ya conocen que las cámaras se calibran con un cuerpo negro que tiene emisividad 1, pero si tú mides un objeto que no tiene emisividad 1 y afirmas que tiene emisividad 1, vas a asumir de que toda esa temperatura que está arrojando el objeto es la real y puedes movilizar, como le digo, recursos y hacer el cambio y ahí estarías provocando un gasto innecesario cuando el equipo todavía estaba en buenas condiciones, ¿no? y solamente necesitaba hacer un mantenimiento correctivo. Y en el caso de que lo contrario es mucho más contraproducente, o sea, el termografista que no ha estudiado, que solamente tiene, se ha comprado la cámara, con lo cual no lo califica como termografista, podría decir que, y decir, no, todo está funcionando normal, ¿no? Todo está normal, no veo nada incorrecto de acuerdo con la que me está arrojando la cámara, todo está muy bien. Y probablemente a la semana siguiente o al mes siguiente se produzca un colapso, un problema, ¿no? Una dejada de funcionamiento del sistema, ¿no? Y tú informaste que todo estaba correcto, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar la termografía. Como les repito, tiene tres niveles, en el cual, en el primer nivel, tú aprendes a reunir todos los datos, datos de calidad, ¿no? Aprendes muy bien el manejo de la termografía, ¿no? Y haces una termografía cualitativa en base a imágenes, puedes tú calificar y dar un, digamos, un fallo de cómo se encuentra el sistema, ¿no? Y en el nivel dos ya es una termografía cuantitativa donde tú haces una serie de correcciones y te vuelves más preciso, ¿no? Y puedes afirmar con mayor seguridad y con mayores datos de que algo está ocurriendo en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque haces una serie de correcciones en base a, por ejemplo, la velocidad del viento, porque el viento, este, lo que hace es refrescar los objetos, al refrescar los objetos, tú estás alterando la temperatura real del objeto. Si realizaras la medición en una hora en la que no hay aire, ¿no? No hay ventilación, indudablemente que este objeto tiene una mayor temperatura. Y si tú lo viste, cuando hay viento, está normal. Está con una temperatura normal, ¿no? En cambio, si otra persona realiza la medición cuando no hay viento, va a encontrar el problema, ¿no? Entonces, el termografista tiene que saber cómo corregir este inconveniente del aire que hace que el cuerpo o el sistema que estoy midiendo se enfríe, ¿no? Después, en la parte eléctrica y la parte mecánica influencia mucho la carga, o sea, ¿qué porcentaje yo estoy utilizando del sistema, ¿no? Si yo estoy utilizando más del 50%, ¿no? Y, digamos, estás utilizando un 55%, indudablemente que el cuerpo a medir no va a registrar la misma temperatura que si estuvieras utilizándolo al 80%. Al 80% ya le estás exigiendo un mayor esfuerzo al equipo, ¿no? El equipo del objeto a medir y por lo tanto va a estar sometido a mayor exigencia y si tiene algún problema de mal funcionamiento pues lo va a reflejar con una temperatura, ¿no? Entonces, este, esto va a ser que que salgan los problemas, ¿no? Entonces, si uno hace una medición a una hora en el que no está a una mayor carga, podría dar como resultado de que el termografista que, digamos, que no ha hecho ningún estudio podría decir que todo está normal. Pero el termografista que sí ha hecho estudio podría hacer la corrección y decir si efectivamente acá hay un problema porque hago un, digamos, una simple regla de tres, ¿no? Y encuentro que si estuviera trabajando el 80%, hago la corrección por carga, ¿no? Y encuentro que hay un problema, ¿no? Esto es más o menos la termografía cuantitativa, o sea, y también puedo ver también la distancia a la que estoy haciendo en la medición, también influencia en la medida, ¿no? o el tipo de cámara, por eso que es importante el estudio de la termografía para que ustedes puedan escoger su cámara con las características técnicas a las cuales ustedes necesitan trabajar, porque podría ser que ustedes compren una cámara demasiado cara, excesivamente cara para el trabajo que van a realizar, ¿no? o compren lo que es peor, compren una cámara que no sirve para la aplicación que ustedes quieren conseguir, ¿no? Entonces no te va a servir de nada porque esa cámara no tiene el alcance, no tiene las características técnicas para el trabajo que realizar, ¿no? En ambos casos se pierde dinero, ¿no? Porque en una compraste un exceso de cámara estás gastando mucho dinero cuando no se requería. Y en el otro caso comprarte es algo que no te va a servir para lo que quieres aplicar, ¿no? Tendrías que volver a hacer el gasto, Por eso es recomendable estudiar primero la termografía y aprender cuál es lo que yo realmente necesito para hacer un determinado trabajo. Para eso necesito yo conocer las especificaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver las diferentes tipos de cámaras. Hay cámaras de cámaras infrarrojas, ¿no? De baja, media y alta resolución. La resolución es el cuán nítido yo veo la imagen, ¿no? Térmica. Por ejemplo, una resolución baja es considerada dentro de las cámaras profesionales la de 160 por 120. Y esto me va a dar, digamos, una resolución de 11.200 píxeles. Más o menos significa que yo tengo 11.200 termómetros, ¿no? Mini termómetros en la imagen. O sea, voy a tener 11.200 puntos, ¿no? Que me da, van a dar un determinado color. ¿No? ver a una imagen porque son 11.200 puntos, pero, por ejemplo, una cámara que tenga una resolución mediana que vendría a ser 320 por 240, al tener 76.800 píxeles, que es el resultado de multiplicar 320 por 240, vamos a tener una resolución mucho mayor, ¿no? Y esto va a hacer que veamos una imagen mucho más nítida, porque, como les había dicho, cada uno representa un termómetro, ¿no? Un mini termómetro que me da una temperatura y, por lo tanto, el diseño, la imagen que me va a votar, el termómetro va a ser mucho más clara, ¿no? Y ahí vamos a la alta resolución que es de 640 por 480, aquí tenemos el producto de estos dos números, es 307.200 píxeles, o sea, 307.200 mini termómetros que me dan una temperatura y me dan un color determinado, ¿no? Y aquí realmente la definición, digamos, la imagen va a ser mucho más clara, ¿no? Existen resoluciones mucho más altas también, ¿no? En la actualidad, y vamos a tener prácticamente una imagen muy clara, una imagen casi tan igual como una cámara normal, ¿no? Entonces, la resolución es muy importante y eso da la calidad de la imagen y también da el precio. No es lo mismo una cámara de 320 por 240, el costo, que una cámara de 160 por 120 o una cámara de 80 por 60, que es una, ya es una resolución muy bajita, ¿no? pero sirve también, se utiliza por supuesto, ¿no? La diferencia entre una persona que ha estudiado termografía y otro que no es que con una cámara de menor valor, de menor coste, puede sacarle mucho más provecho que una persona que tiene una cámara cara, ¿no? O sea, la cámara cara no es indicativo de que vas a realizar un buen trabajo, la que es indicativo de que vas a realizar un buen trabajo, es que conozcas de la termografía, conozcas cuáles son los puntos que tú debes conocer para hacer un buen trabajo, ¿no? Y no des una conclusión errada. Otro aspecto importante de la cámara es la sensibilidad térmica, ¿no? ¿Qué cosa es la sensibilidad térmica en otros hay muchos que también le llaman NTD, cuando ustedes vean las características técnicas de cámaras comerciales, ¿no? Es la temperatura mínima detectable, ¿no? Por ejemplo, las cámaras de baja resolución más o menos están en el rango de sensibilidad de 0.1, ¿no? Hay otras, sí, es más o menos en 0.1, 0.120, esa es la sensibilidad. Significa que ellos pueden detectar diferencias de 0.1 grados en tiro, la diferencia, o sea, yo podría, si tengo una temperatura de 20 grados, yo podría detectar de ese objeto diferencias de temperatura de 20.1, 20.2, etc., ¿no? A eso se refiere con la sensibilidad. Entonces, las cámaras, por ejemplo, de media resolución, ya tienen mejores sensibilidades, de 0.06, 0.05, muchas veces, ahora, inclusive, actualmente, hay cámaras con sensibilidad de 0.03, ¿no? muy alta sensibilidad. Esas cámaras, por ejemplo, de alta sensibilidad se utilizan en medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden encontrar temperaturas, diferencias de temperatura, y es importante en medicina encontrar diferencias de temperatura. Actualmente, en la aplicación de medicina se está aplicando para encontrar cáncer, por ejemplo, ¿no? cáncer de mama, ¿no? Y es una técnica que no es invasiva, no es, por ejemplo, como los mamogramas, ¿no? Que ahí hay un problema de radiación, acá no hay, acá la radiación es inversa, o sea, la radiación sale del cuerpo, no sale de la cámara, la cámara capta la radiación, ¿no? Y en cambio, en los mamogramas es al revés, o sea, el cuerpo recibe radiación, ¿no? Por tanto, este, la termografía para la medicina es mucho más saludable, ¿no? Y no es invasiva, y eso es, eso es lo, lo más aconsejable, ¿no? Acá en el país no tenemos todavía especialistas en, en termografía para uso médico, ¿no? Espero que muy pronto alguien estudie esto, ¿no? Utilizar la termografía para uso médico. Después tenemos las cámaras de alta resolución, estas tienen una sensibilidad mucho menor, ¿no? 0.01, ¿no? Estas son ya las, las especialmente dedicadas al rango, digamos, a la aplicación médica, ¿no? De este tipo, de 0.01, ¿no? Nombres, etc., ¿no? Una serie de deficiencias en el, digamos, tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Algunos problemas van a ser detectados con estas cámaras de muy alta resolución, ¿no? Y, obviamente, que el costo también está en base a la sensibilidad, mayor sensibilidad, más cara la cámara, ¿no? Para la parte, digamos, este, aplicativa, de lo que es, este, aplicación mecánica, y qué es lo que nos está llamando ahorita a exponer, que es la parte de frío, ¿no? De refrigeración, ¿no? Tranquilamente podemos trabajar con una cámara de media resolución, ¿no? Y con sensibilidad de 0.06, ¿no? O 0.09, puede encontrar tranquilamente las fallas en esos sistemas, ¿no? De refrigeración y también en la parte eléctrica, ¿no? Igual para la parte de ingeniería civil, encontrar, por ejemplo, humedad, etcétera, ¿no? Ahí se aplican muy bien estas cámaras, ¿no? Las cámaras de baja resolución también pueden trabajar en este campo, pero ya, este, como que algunos, este, no la consideran como una cámara profesional, ¿no? Los más exigentes en termografía, ya los que conocen termografía, solicitan al, digamos, a la persona que dé el servicio que tenga una cámara de mejor resolución, digamos, 320 por 240 o superior a 160 por 120, porque hay unas cámaras que son de 240 también por 180 de resolución, ya eso vendría a ser una cámara profesional, ¿no? y sobre todo, este, el estudio que tenga el termografista, ¿no? En algunas empresas pides que seas termografista nivel 2 para hacer este tipo de servicios. Después, las cámaras, bueno, tienen un filtro de ruido, ya que estas cámaras tienen dificultad para medir temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, ¿no? Porque cuando estamos cerca a la temperatura ambiente, se hace un poco difícil la detección de las... vamos a hablar un poquito del span, del espacio o rango, ¿no? Son cuatro palabras o cinco palabras diferentes, en inglés se llama span, otros le llaman, en español le llaman faja de temperatura, otros le llaman espacio, rango, ¿no? Lo más utilizado en español es el rango y la faja de temperatura, ¿no? En inglés se le utiliza el span, ¿no? Que es la diferencia de la temperatura máxima y la temperatura mínima que puede medir la cámara. Por ejemplo, tenemos 34 grados como máximo y como mínimo 24, ¿no? Es lo que puede medir la cámara, entonces tiene un span de 15 grados, ¿no? Por ejemplo, para la parte mecánica, el span, para la parte mecánica, o sea, todo lo que es refrigeración y también en la parte eléctrica, el span es 40 grados centígrados, ¿no? Y eso lo logramos con cámaras de 160 por 120 o cámaras de 320 por 240 más o menos tienen ese span, ¿no? entonces la termografía es una medición no destructiva porque simplemente capta la radiación que emiten los cuerpos, ¿no? Medir el objeto sin influir en el objeto de medición también es una de las características de la cámara de termografía, ¿no? Por ejemplo, podemos medir procesos rápidos y dinámicos, para esto necesitamos que la frecuencia de la cámara sea de 60 Hz, medición de objetos sin contacto, superficies sensibles y productos estériles, por ejemplo, si nosotros tuviéramos cámaras de frío, de frutas, pues si nosotros las tocamos, que podría ser también una masa comestible, alimenticia, estaríamos poluyendo o estaríamos la palabra sería adulterando, invadiendo el producto, ¿no? Entonces, la termografía no hace eso, ¿no? Lo hace sin contacto, ¿no? Entonces, no poluye, no daña estos elementos, que podrían ser, como le digo, frutas, mezclas de alimentos, etcétera, ¿no? O productos que son estériles, ¿no? Que están, que no estén contaminados, ¿no? Entonces, la cámara termográfica se adapta a estos procesos de medición. También sirve para medición de puntos donde hay muy alto riesgo, ¿no? O difícil acceso. Entonces, por ejemplo, y yo me tomaría tiempo, por ejemplo, de repente quizás tenga que subir una escalera o no se puede porque hay máquinas que están funcionando en movimiento y pondrían en riesgo a las personas. O simplemente, por ejemplo, si hay energía eléctrica o hay energía demasiado alta, indudablemente no puedo medir porque estoy arriesgando la vida. Entonces, lo tengo que hacer con la termografía. Medición de partes vivas, que como les decía, por ejemplo, que podría ser, las partes vivas podría ser objetos en movimiento o también energía eléctrica, ¿no? Ya sabemos que la energía eléctrica pues hace daño, no nos podemos acercar por el campo eléctrico, ¿no? Una persona que reciba un voltaje o una diferencia de potencial superior a los 50 voltios está en riesgo de muerte, ¿no? Ya que nosotros tenemos muy baja resistencia corporal y nos afectan 15 miliamperios, por ejemplo, 15 miliamperios que es una corriente muy pequeña, puede producir un paro respiratorio, después tenemos aplicaciones en medicinas también, en veterinaria, en ingeniería civil como les expliqué, mecánica que es el tema que nos reúne hoy día y también eléctrica, ¿no? Todas estas aplicaciones con la termografía. Por ejemplo, acá tenemos unas vistas termográficas ¿no? de un tablero ¿no? donde tenemos fusibles y aquí claramente se ve que los puntos hay un punto ahí alto no sé si lo logran ver de 91 grados centígrados eso indica claramente que hay un problema para conocer un poquito de lo que estamos midiendo también tenemos que conocer un poquito de electricidad ¿no? por ejemplo yo les digo que los cables normalmente pueden soportar temperaturas máximas dependiendo del tipo de cable 70 grados otros pueden soportar hasta 90 grados dependiendo del tipo de cable en este caso aquí vemos en la parte superior derecha de la primera imagen una temperatura de 91.1 grados centígrados ¿no? y esto ya hay un problema bastante grave prácticamente hay que hacer cambios ahí en la en los cables ¿no? ya probablemente estén deteriorados porque ya el calor ya les ha afectado sus características físicas ¿no? sus características eléctricas también han sido alteradas después acá tenemos un grupo de condensadores y claramente se ve mientras que lo demás está en color azul hay uno que está con amarillo y rojo el rojo este indica una temperatura máxima ¿no? entonces acá se trabaja por comparación ¿no? si tenemos varios elementos que son iguales porque este está diferente si está diferente quiere decir que tiene un problema ¿no? tiene un problema está sobrecalentado en este caso son condensadores ¿no? y hacemos como encontramos acá un problema muy grave ¿no? aquí tenemos una bornera ¿no? de contacto y también vemos que uno de los cables y acá tenemos la imagen real a la derecha ven la imagen real la bornera ¿no? y uno de los cables está con una temperatura mayor ¿no? más o menos como 50 grados ¿no? por eso se ve en color blanco ¿no? y es la que tiene problemas ¿no? habría que revisarlo y verlo este de repente es un falso contacto ¿no? o el calibre no corresponde a la corriente que está conduciendo entonces esto habría que cambiarlo ¿no? hacer un mantenimiento correctivo pero ya la termografía está revelando sin hacer sin tocar sin hacer ninguna otra medición que podría ser por ejemplo medir con un megómetro el aislamiento ¿no? ya estamos encontrando muy rápido la falla ¿no? ahí encontramos fallas con esto podemos evitar incendios etcétera ¿no? con la termografía acá tenemos otra vista acá hay una buena cantidad de cables y uno de ellos tiene problemas ¿no? es justamente en los conectores es en el empalme ¿no? en el conector hay un problema y esto está calentando también el cable hacia la derecha se ve el cable está calentado no tiene una temperatura bastante alta de 104 grados ¿no? entonces este tiene algún tipo de problema probablemente sea un el empalme no esté bien hecho ¿no? y hay descargas estas descargas producen unos pequeños arcos que son de alta temperatura y está recalentando todo el cable ¿no? está perjudicando esto hay que hacer un cambio inmediato arreglar esto porque puede provocar un incendio acá tenemos por ejemplo la conexión de motor como acá a la derecha tiene la imagen real y a la izquierda la imagen térmica ¿no? y acá tenemos una temperatura máxima de 61.1 grados que corresponde al conector en la conexión del cable del centro hay una temperatura excesiva muy probablemente este muy probablemente acá lo que necesite es hacer un ajuste ¿no? un ajuste del conector que está provocando que hayan arcos y está calentando la unión ahí de los pernos ¿no? están calientes y está calentando también el metal igual está sucediendo en el de la derecha ¿no? pero en menor grado cuando uno estudia termografía y tiene la digamos este las la herramienta esta el termovisor puede hacer un informe el software que te proporciona el el equipo que has comprado debe ser lo más amigable posible ¿no? y siempre te presentan dos dos imágenes una es la imagen real en este caso un tablero y la otra es la imagen térmica y como es un termograma nosotros podemos este mediante el uso del software ¿no? picar en diferentes puntos no solamente porque hay unas cámaras que ya te indican tres puntos ¿no? el punto más caliente el punto medio y la temperatura más baja ¿no? temperatura más alta temperatura media y la temperatura más baja pero en el termograma por eso le decía hay muchos hay muchas personas que no conocen de termografía y prefieren siempre tener una imagen nítida este de la imagen térmica ¿no? y eso los lleva a comprarse un equipo muy caro ¿no? y no como le decía no es necesario comprarse un equipo muy caro lo que necesitan es estudiar la termografía y saber que cuando ustedes entran al software ustedes pueden encontrar la temperatura de cualquier punto marcando ustedes ven acá una serie de puntos acá que se han marcado profesamente es para justo para indicar qué temperaturas están en cada uno de esos puntos ¿no? y ustedes pueden encontrar y esas temperaturas se van a ver reflejadas y la parte inferior acá ven ustedes acá la 42.2 grados 46.8 grados 29.7 49.7 ¿no? entonces no es necesario tener una una cámara extremadamente cara ¿no? miren por ejemplo este es un termograma este es el software ¿no? que produce en este caso una cámara termográfica y yo con el cursor yo puedo picar en el punto que yo desee por ejemplo puedo picar este punto aquí este rojito y me da marcar la temperatura y ustedes ven que es 47.7 grados que es una temperatura alta ¿no? este es un sistema de frío acá en la parte de abajo ustedes ven la imagen real y esta es la imagen térmica ¿no? entonces este el color amarillo nos indica más o menos una temperatura del orden de los 36 37 grados ¿no? y acá justamente tenemos si nosotros picamos en cualquier punto me va a salir la temperatura en este caso 36.1 ¿no? donde nosotros deseamos por ejemplo este color verde podemos picar acá ¿no? me sale una cruz y me sale la temperatura que es de 33.8 grados ¿no? que corresponde más o menos este color verde ¿no? acá tenemos otro color verde por ejemplo este color amarillo acá en este punto podemos picar aquí ¿no? y me sale 35.3 grados como le digo no es necesario tener una cámara carísima para verla en tiempo real qué temperatura tenemos ¿no? hay unas que inclusive son touch screen ¿no? o sea yo puedo marcar ahí con un lapicerito o con una punta especial y saber en ese momento la temperatura ¿no? pero si nosotros vamos al software bajamos la imagen podemos tener el mismo efecto ¿no? claro con menor con mayor tiempo ¿no? porque yo tengo que entrar al software bajar la imagen ¿no? toma un pequeño tiempo pero no es necesario como le digo este obtener una excelente imagen con un equipo carísimo ¿no? cuando yo me puedo ahorrar y puedo comprar una cámara de menor costo y en el software puedo encontrar todas las temperaturas que se me ocurran marcar yo poste acá que está a 30 grados y encontré la temperatura de ese objeto que vendría a ser la manguera esta que está acá ¿no? a una temperatura de 30 grados volvemos a la presentación bueno acá tenemos otro tablero ¿no? este es un banco de condensadores ¿no? y vemos que hay unas temperaturas bastante indeseables acá de color amarillo encima de los 50 grados ¿no? aquí también tenemos un problema hay que revisar ¿no? este condensador está calentando más de la cuenta ¿no? todos como le digo se trabaja en base a una comparación ¿no? o sea o sea por ejemplo siempre es bueno ya que estamos viendo lo que es frío al momento de comprar el equipo absolutamente nuevo se le toma una toma termográfica y esa vendría a ser la partida de nacimiento del equipo ¿no? y conforme pase el tiempo esta imagen térmica que ustedes deben haberla guardado les va a servir para comparar cómo se ha comportado a lo largo del tiempo ¿no? si por ejemplo si ustedes vuelven a a sacar una vista termográfica del sistema nuevamente luego de por ejemplo de tres meses podemos comparar cómo ha evolucionado ¿no? si todo está igual entonces está todo normal ¿no? entonces por comparativo podemos encontrar las fallas ¿no? por ejemplo este es un tablero donde encontramos que hay temperaturas este bastante no muy elevadas pero habría que ver qué carga acá tenemos por ejemplo marcaba acá una temperatura de 45 grados ¿no? y este habría que analizar está dentro de las temperaturas normales pero habría que analizar con qué carga está trabajando ¿no? si está más del 50% o si está al 80% ¿no? y hacer el comparativo para esto yo necesito datos también datos del fabricante de cables en este caso porque este es un cable que está recalentando acá ¿no? hasta qué temperatura aguanta cuál es su temperatura de operación ¿no? como les decía hay unos cables que trabajan a 70 grados centígrados por encima de esa temperatura ya este digamos el cable se va a empezar a deteriorar ¿no? el aislamiento acá tenemos por ejemplo la vista este es un transformador a la vista a la parte derecha de la pantalla vemos un transformador ¿no? de baja tensión ¿no? creo que es de 10.000 voltios ¿no? tiene una cajuela que cubre los bushings ¿no? y solamente se ven los cables de baja tensión ¿no? y este las temperaturas que este es el diagrama típico de un transformador la parte superior siempre va a estar a una temperatura más alta ¿no? en este caso están con temperaturas de 55 grados aparentemente está todo funcionando normal porque la temperatura máxima digamos de operación de un transformador es de aceite en este caso es transformador de aceite es de aceite porque tiene acá el tanque conservador es de 65 grados o sea este y más o menos este creo que está algo está al 60% de la o 65% de la carga nominal ¿no? está dentro del rango de funcionamiento normal ¿no? acá tenemos otro sistema de frío ¿no? y le digo si tuviéramos una imagen inicial cuando esto se compró nos va a ayudar a tener algún problema el otro es saber de parte del fabricante la temperatura de operación por ejemplo de este elemento ¿no? si nos dicen no, mira la temperatura de funcionamiento es no debe pasar de los 70 grados y aquí está digamos a 50 grados quiere decir que todo está en forma normal ¿no? en este caso está a 31 grados ¿no? 31.4 la temperatura más alta o sea está trabajando en forma normal acá tenemos otro elemento que también este está a una temperatura de también de 31.2 ¿no? y este habría que ver con el fabricante si este elemento de aquí está dentro de su temperatura de operación ¿no? y lo que nos va a ayudar como te dije es apenas uno compra un equipo sacarle una vista termográfica un termograma y luego a los 3 meses o a los 2 años 4 años que haya pasado la comparamos con la termografía inicial que vendría a ser su partir de nacimiento ¿no? y si hay alguna diferencia quiere decir que el equipo ha cambiado ¿no? no está trabajando en forma correcta ¿no? acá tenemos igual otra imagen ¿no? y acá tenemos un elemento que está trabajando en una determinada temperatura estas son las diferentes cámaras en este caso en la marca texto hay varias marcas de termovisores ¿no? de diferentes cada una tiene una diferente resolución vamos a empezar la ronda de preguntas perfecto estimado ingeniero que ilustrativa y que importancia y alcance de la tecnología termográfica estimado ingeniero muy muy clara y la verdad estoy seguro que a mí y a todos nos ha ilustrado muchísimo todo el alcance y la utilidad para nuestros sistemas de refrigeración y aire condicionado tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica es una herramienta muy potente y que nos puede dar muchísima muchísima ventaja en la predicción en verificar los funcionamientos correctos perfecto ingeniero le felicito muchas gracias vamos a pasar a la ronda de preguntas entonces pueden hacer sus consultas ahora yo voy aprovechando para hacer una consulta en los temas de los aislamientos ingeniero también este podemos usar las cámaras termográficas para medir la calidad de los aislamientos tanto los paneles aislantes en cámaras frigoríficas tal vez una puerta frigorífica o un aislamiento de tuberías yo puedo usar las cámaras termográficas para ver pues en qué condiciones están estos aislamientos bueno como les dije es siempre bueno sacarle una termografía inicial al objeto nuevo y de la misma marca podría ser para compararlos porque la termografía también trabaja en forma comparativa o sea si yo tengo dos objetos iguales indudablemente a la misma carga al mismo trabajo deberían tener la misma temperatura entonces si yo por ejemplo he comprado uno de estos sistemas de frío y yo le tomo la termografía inicial más adelante las puedo comparar con las que tengo años después o meses después y ahí yo podría decir que hay una falla que hay un problema con el aislamiento hay una fuga del frío debido al mal funcionamiento del aislamiento y podía significar realizar un cambio entonces esa es la forma digamos de trabajar o compararlo con otro sistema si es que no tengo por ejemplo en este caso no logré sacar un termograma inicial podría yo buscar otro otra máquina parecida y sacarle el termograma y ver cómo está el funcionamiento hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta también el consumo el consumo eléctrico también nos va a ayudar si vemos que ha habido un aumento del consumo eléctrico es porque el equipo se está esforzando más también o sea hay una pérdida ahí entonces eso es indicativo de que el aislamiento no está funcionando bien tengo una fuga a eso me refería que yo puedo ver si unos paneles de una cámara están todos a una temperatura igual por la parte externa me refiero bueno asumiría que todo está bien pero si de repente una parte del panel o un panel está a una menor temperatura podría yo estar indicándome que por ahí hay una una pérdida de aislamiento y lo único lo podría ver solamente con una con una cámara termográfica me podría dar cuenta de ello claro porque si yo tengo varios paneles que sean parecidos todos deberían tener el mismo color cuando yo vea una diferencia de colores hay un problema eso sería muy muy útil para la refrigeración ese tipo de fallas en aislamiento igualmente un tema muy importante de temperatura también en los equipos tanto de aire condicionado como de refrigeración es por ejemplo medir la temperatura del compresor lo que me puede dar muchos me puede dar muchas luces sobre en qué condiciones está trabajando el compresor claro si está trabajando con esfuerzo indudablemente está sobrecargado y ahí por ejemplo podría determinar de que se está escapando hay una pérdida de energía o sea yo estoy haciendo trabajar mucho más al compresor porque el frío se está escapando por un lado claro o cualquier otro tipo de fallas que altas presiones mala condensación lo que fuera pero que el resultado es que el compresor de repente ya está trabajando en 85 90 grados lo cual ya está en una zona peligrosa para su aceite etcétera ¿no? para su voluminado aislamiento ¿no? correcto perfecto le voy a pasar la palabra al ingeniero llamada que ya veo que tiene varias preguntas adelante ingeniero ¿aló? ingeniero llamada creo que se creo que se le cortó la comunicación yo voy a leer las preguntas hay muchas preguntas ingenieras así que voy a seleccionar algunas de ellas dice si podemos medir también el sobrecalentamiento de las tuberías o sea ya relacionado con la temperatura de y las condiciones termodinámicas de los refrigerantes ¿no? si es que podemos también puede darnos el sobrecalentamiento debería estar relacionado con la presión también ¿no? bueno va a medir la temperatura nada más de los de los tuberías por donde está circulando el refrigerante claro sí igualmente que la termografía puede observar como le digo este para esto para hacer un control más preciso yo necesito tener digamos sacarle una termografía inicial para después compararlo ¿no? en base a esa comparación es que yo puedo determinar que tengo algún tipo de problema ¿no? correcto correcto bueno acá una pregunta que usted esbozó la explicación dice si es que quiero evitar la influencia de los factores del ambiente para la medición termométrica ¿qué se recomienda? ya bueno ahí hay que hacer una serie de correcciones este caso por ejemplo de medio ambiente en este caso por ejemplo estos equipos están bajo techo ¿no es cierto? están bajo techo no tenemos viento ¿no? no tenemos viento y lo que se podría hacer es este si hay una iluminación artificial ¿no? este retirarla ¿no? porque esa luz artificial también este influencia en la medida podría ser una lámpara ¿no? tomar la temperatura tomar la temperatura ambiente también es un buen sistema tomar la temperatura ambiente y la humedad porque las cámaras aceptan ser seteadas antes de hacer la medición colocando los valores de temperatura ambiente y humedad del lugar donde estoy haciendo la medición o también las puedo introducir en el software o sea hago la medición sin tomar en cuenta estos datos pero claro yo tengo que haber medido la temperatura con un termómetro ¿no? de ambiente para medir la temperatura ambiente y la humedad y colocar estos datos en el equipo a la medida o también lo puedo poner en el software ¿no? hay muchos que optan por hacerlo en el software y no setear ¿no? y también la otro es la emisividad normalmente se debe colocar si estamos de día debería estar en un valor de 0.8 la emisividad ¿no? muchos muchos de estos equipos que nosotros manejamos por ejemplo en aire acondicionado están a la intemperie en techos mayormente ah ya si están si están a la intemperie ahí yo con mayor razón debo tomar la temperatura ambiente y la humedad ¿no? y esos datos yo los puedo poner en el equipo antes de hacer la medición o también como les digo esos datos se pueden colocar en el software en el software hay una sección donde uno puede meter esos datos correcto pero que sean reales ¿no? y esto me va a ayudar a disminuir ese error que les estaba hablando porque el software y el equipo están preparados para hacer su autocorrección su autocalibración ok colocando estos datos y por lo que le entendí en la exposición ¿es recomendable en todo caso también hacerlo en horas finales de la tarde estas medidas? sí porque digamos el sol el sol aumenta la reflexión ¿no? hay una temperatura ahí de reflexión que pide también el equipo corregir para que encontremos esa temperatura ¿no? correcto en forma más acertada si no vamos a tener una medición aparente ¿no? correcto este cuando uno adquiere la cámara me preguntan ¿viene con software incluido o hay que adquirir el software por separado? este la mayoría de las cámaras viene con el software por ejemplo hay unas marcas que te da el software pero te da uno solo o dos no te da más ¿no? y hay otras marcas que tienen el software libre ¿no? en este caso la marca texto te da el software libre lo puedes bajar de la internet ¿no? y es libre o sea lo puedes colocar en todas las máquinas que tú desees ¿no? en todas las computadoras que desees correcto me preguntan también estas cámaras termográficas ¿hay que calibrarlas cada cierto tiempo? bueno eso depende digamos yo lo que puedo hacer es contrastarlas ¿no? porque para hacer calibrar hay que llevarlas al fabricante ¿no? acá por ejemplo se dice acá hay muchas empresas que piden la calibración pero realmente no se hace calibración la palabra está mal mal dicha lo que se hace es un contraste el único que puede calibrar es el fabricante ¿no? por ejemplo yo tengo un multímetro hay empresas que piden que calibren el multímetro el amperímetro el megómetro pero no todos están en capacidad de calibrarla ¿no? salvo que hayan recibido un curso de calibración de la marca que están solicitando lo que se hace es un contraste o sea yo utilizo un equipo que le puedo decir patrón entre comillas un equipo más preciso que el que me van a solicitar el contraste o la calibración que le llaman y hago el contraste o sea con esos dos equipos realizo la misma la misma medición en este caso hablando de termografía yo mido con dos equipos diferentes y hago el contraste ¿no? qué es lo que marca uno y qué es lo que marca el otro bajo las mismas condiciones ángulo distancia etc. y hacer un contraste perfecto ingeniero me preguntan también en presión negativa o sea bajo cero hasta qué temperatura aproximadamente puede medir una cámara termográfica ya en este caso las cámaras este hay cámaras de menos 20 grados ¿no? de menos 20 grados la mayoría o sea hasta menos 20 grados sí sí ya correcto correcto ¿hay alguna distancia mínima me dicen para medir la temperatura para usar la cámara termográfica? ¿hay una distancia mínima una distancia máxima? hay una distancia mínima hay algunas que se miden este lo mínimo es 30 centímetros otras 40 otras 50 ¿no? depende de las características sí las características técnicas se especifican la medición la distancia mínima para hacer la medición ¿no? ¿y la máxima? la máxima la mayoría de las cámaras pueden medir hasta 8 metros ¿no? 8 metros sí pero hay otras que dependiendo del del el IFIO B pueden medir 12 14 16 metros ah ok depende ya de la de la marca si quiero más distancia ya tengo que utilizar este un teleobjetivo es una lente que tiene un ángulo digamos este 11 grados hay de 9 grados de 15 grados y esas pueden este ver más lejos ¿no? pueden hacer mediciones de de más distantes me preguntan también ¿qué pasa si es que mido con mi cámara termográfica un elemento que está a una temperatura mayor del rango de mi cámara ¿se daña la cámara o simplemente no lo lee? no si la cámara se dañaría ¿no? se dañaría por ejemplo si yo quiero medir este no sé hay un un horno por ejemplo ¿no? y mi cámara solamente alcanza 650 grados o 350 grados y yo voy a malograr la cámara ¿no? yo tengo que comprarme una cámara que es que mide hasta 1500 grados que es son de onda corta son otro tipo ¿no? la mayoría de las que utilizamos nosotros este y que utilizan la mayoría es este de onda larga que es hasta 650 grados y tienen tienen opcional algunas tienen opcional para medir hasta 1250 grados pero ya tiene otro otro valor ¿no? son más caras entonces la mayoría es hasta 650 grados hay una pregunta que me la están haciendo varios participantes me preguntan para el campo del aire acondicionado y de la refrigeración ¿hay alguna especificación técnica de qué tipo de cámara termográfica sería la más adecuada? sí este el mínimo requisito sería una cámara de 160 por 120 tranquilamente puede hacer el trabajo ¿no? una cámara para la refrigeración sí tranquilo sí de 160 por 120 porque las mediciones van a ser hechas a un metro o dos metros ¿no? de distancia y con esa cámara suficiente para determinar problemas ¿no? lo que lo que ayuda a utilizar una cámara económica es el hecho de estudiar la termografía porque hay que estudiar así yo me compro una cámara que puede encontrar pero no le voy a sacar el provecho a la cámara voy a encontrar solamente el 5% de los problemas y uno cuando compra algo no es para encontrar el 5% o sea encontrar por lo menos el 100% de los problemas ¿y esta capacitación adicional para conocer un poco más de la termografía y poder aprovechar la cámara ¿los dictan cada una de las marcas o es algún curso especial? sí uno puede solicitar a la marca que uno quiere comprar claro que no todas están en la capacidad de encontrar un profesor ¿no? pero se puede pedirles a ellos que den una capacitación no solamente del manejo porque del manejo están obligadas todas a enseñar el manejo en la cámara porque si no la cámara se puede malograr y entonces ahí parte de la garantía de cualquier marca ¿no? es enseñar el manejo entonces hay mucha gente que se ha confundido por esto o sea piensan que como te enseñaron el manejo te dijeron algunas cositas ahí de la termografía ya crees que sabes termografía pero no es así nunca te van a decir de que lo que mides es aparente siempre te van a decir el equipo tiene 2% de error más o menos 2% pero no es eso no es cierto del todo ¿no? les había demostrado que el medio ambiente influencia en la medición entonces yo mido una cosa aparente entonces cuando uno tiene que estudiar la termografía para poder aplicar bien los conceptos y eso se les puede pedir a algunas empresas que venden las cámaras se les puede pedir que enseñen termografía por lo menos en nivel 1 ¿no? claro o sea usar la cámara correctamente pero también saber interpretar los valores correctamente ¿no? para obtener la lectura adecuada ¿no? es lo que entiendo claro y especialmente que esté dedicado también un poquito a enseñar digamos a la rama a la cual se va a estudiar ¿no? la única que difícil de enseñar y no hay profesores sería la parte aplicativa a veterinaria y a medicina ¿no? para eso no hay especialistas acá en Perú no hay especialistas ¿no? ok ok una pregunta que me hacen bueno seguramente algunos muchos están haciendo la pregunta aunque es obvio en algunos aspectos pero claro viniendo la respuesta de usted podrá ser de repente más amplia ¿no? me dicen ¿qué diferencia podríamos decir o definir ¿no? algunas ventajas entre una cámara termográfica y un termómetro láser ya la diferencia es bastante ¿no? un termómetro que normalmente es el láser se usa para apuntar es un es un termómetro infrarrojo también infrarrojo correcto ¿no? pero solamente da un punto y mientras que una cámara termográfica habíamos visto que da una da 7000 puntos la otra da 11000 la otra 76700 puntos ¿no? entonces hay una gran diferencia ¿no? claro una da la temperatura la temperatura perdón la temperatura de un solo puntito y la otra tú puedes encontrar la temperatura de toda una superficie ¿no? perfecto o sea puede ser que estés apuntando por ejemplo si vas a por ejemplo vamos a medir un objeto que tiene del tamaño por ejemplo de un celular ¿no? que está distante con la con el termómetro infrarrojo de un punto voy a medir un punto ¿no? pero de repente 4 centímetros a la derecha hay otra temperatura mayor de la que yo medí o menor de la que yo medí entonces en cambio con la termografía yo mido toda la superficie puedo medir toda la superficie y tengo como les dije 11000 termómetros ¿no? correcto o 76000 termómetros midiendo temperaturas diferentes y con el software yo encuentro el punto donde yo quiero exactamente saber la temperatura perfecto bueno me están haciendo reiteradamente las preguntas ingeniero por favor ya lo acaba de responder pero le pido que lo repita ¿cuál es la característica de la cámara termográfica recomendada que usted recomienda para aire acondicionado y refrigeración? ya la cámara mínima es 160 por 120 resolución ¿no? una sensibilidad de de 0.09 0.09 0.09 sensibilidad es la cámara mínima pero lo que más recomiendo yo es que estudien la termografía ¿no? para que no cometan errores esa es la otra pregunta que le iba a hacer ingeniero muchos me preguntan sobre dónde podría capacitarse acá de repente podemos comprometer a usted ingeniero para hacer algún tipo de capacitación adicional claro sí yo estoy dedicado a lo que es capacitación por eso que llegué hasta el nivel 3 porque con el nivel 3 este 1 ya está digamos autorizado a capacitar ¿no? aunque hay muchos que tienen el nivel 1 y también capacitan ¿no? pero yo pienso que tener un nivel 3 te permite dar una mejor capacitación mucho más amplia y hablarles de que si quieren dedicarse a lo que es termografía como un servicio este y ganarse la vida así tendrían que estudiar al mínimo un nivel 2 ¿no? y con un nivel 2 uno puede hacer un servicio ya profesional a mucha gente ¿no? perfecto perfecto bueno estimado ingeniero la verdad que hay muchísimas preguntas más y nos pasaríamos acá de repente un tiempo mucho más largo le agradezco a todos los participantes pero no hay problema si tiene una más podemos hacer un 2 más a ver entonces hacemos claro acá me hacen nuevamente la pregunta muy interesante pero que usted de repente la puede aclarar otra vez me dice si la recomendación es tomar la temperatura en horas de la tarde pero los equipos de refrigeración y aire acondicionado que están en las azoteas o en los techos normalmente al mediodía que es la hora de más radiación solar es cuando podemos ver si es que las fallas o el funcionamiento del equipo está correctamente es decir como análisis del sistema de refrigeración o aire acondicionado me conviene medirlo en la hora pico de calor para ver cómo está funcionando sin embargo la recomendación es usar la cámara en las horas de la tarde donde ya no hay mucha radiación ¿cómo podría usar la cámara a mediodía sin que haya esta distorsión de la luz solar y el ambiente si en esa parte tiene razón o sea yo generalicé a ver cuando por ejemplo en la parte eléctrica normalmente en muchas zonas especialmente las zonas urbanas la hora punta del consumo es a las 6 después de las 6 de la tarde pero en una zona industrial por ejemplo la hora punta está desde las 9 hasta hasta las 6 de la tarde y otras y ahí dejan de trabajar entonces es recomendable hacer la medición entonces en el día ¿no? en este caso si la hora punta de trabajo del sistema de frío es no sé a las 12 a las 11 de la mañana se puede hacer esa medición pero hay que tomar en cuenta este como se llama algunos factores como la reflexión etcétera para realizar la medición ¿no? o sea aquí caemos en lo que le digo o sea hay que estudiar la tecnología no podía explicar yo en tan poco tiempo correcto ahí se puede si se puede y se debería medir en máximo esfuerzo se debería medir hacer la medición ¿no? y meter estos elementos como unos factores de corrección en otras palabras también sí hay que meter los elementos de corrección exactamente perfecto me pregunta bueno y con esta pregunta voy a dar por culminado estimados participantes me preguntan si tengo que medir usar la cámara pero un equipo está en la parte posterior de un cristal transparente un vidrio o algo la cámara mide es un obstáculo el vidrio o puede medir normalmente sí podría influenciar en la medición ¿no? o sea este si bien es cierto es un vidrio pero hay unos equipos que se llaman ventanas que son equipos especiales para hacer la medición ¿no? por ejemplo en un tablero se colocan una especie de ventanas que son circulares y están preparadas para hacer la medición en un vidrio cualquiera no habría una una alteración ¿no? o sea la medición hay que hacerla directa al objeto a medir no puedes a través de un vidrio ¿no? porque hay cosas que alteran por ejemplo si tuviéramos demasiado polvo ¿no? en el ambiente o demasiado neblina esta también impide la buena medición ¿no? ah correcto sí correcto acá hay una última pregunta me parece muy interesante y con eso ya ahora sí termino me dicen si hay una fuga de refrigerante en una tubería se hace un huequito y está fugando el refrigerante pero que es imperceptible al ojo humano esta usted sabe que es una una fuga que puede estar generando una depresión y que va ese refrigerante que está saliendo puede tener una temperatura menor pero claro no es visible al ojo humano ¿puedo medir ese fluido saliendo de una tubería con una cámara termográfica? podría podría medirse podría medirse si hay una diferencia de temperatura como va la cámara va a captar colores esta temperatura digamos este que está más fría va a tener un color medio azulado o verdoso y las otras pueden tener un poquito más de otro color se podría notar ¿no? pero normalmente las fugas se encuentran utilizando la técnica de ultrasonido ¿no? las técnicas de ultrasonido porque eso esa fuga produce una vibración del aire pero lo hace a una frecuencia que nosotros no escuchamos ¿no? pero la cámara de ultrasonido el equipo de ultrasonido si lo va a detectar ¿no? porque es una cámara que trabaja con audífonos capta esta vibración ultrasonica y la convierte en audible ¿no? mediante sus equipos ahí electrónicos y se traduce en un sonido audible mediante el audífono ¿no? lo captamos ¿no? lo que pasa es que probablemente en una fuga de un refrigerante en una unidad condensadora por ejemplo va a estar prendido el compresor el ventilador muy cerca y va a haber muchos sonidos que no sé si anulan este sonido de la fuga refrigerante entonces por eso era la pregunta si en todo caso también quien sabe sea más conveniente en esos casos donde hay mucho sonido que normalmente son las salas de máquinas con mucho sonido verlo a través de la termografía ¿no? ver la fuga intentar verla ya no pero la el equipo de ultrasonido este capta este de 40 kilohertz hasta 100 kilohertz o sea justo donde no escuchamos nosotros eso lo capta ¿no? ok correcto o sea el ruido no va a influenciar en la no va a influenciar el motor no el ultrasonido lo va a captar ¿no? y la bueno lo que pasa es que entre la termografía y el ultrasonido son complementarios pero hay una pequeña franja donde se traslapan ¿no? donde el ultrasonido lo puede encontrar y también lo puede encontrar la termografía pero que es un traslape fino ¿no? por eso se dice que son complementarias la termografía podría encontrar eso si es que hay una diferencia o sea si el fluido que sale es bastante frío con respecto al digamos en este caso estaría escapándose por la parte aislante ¿no es cierto? que debería tener una temperatividad un poco más más alta correcto y se va a ver se va a ver como si es una fuga a presión porque es una pequeña un pequeño hueco por lo menos de acuerdo a la presión puede tener no sé una extensión de 10 centímetros ¿no? eso se notaría se podría notar ¿no? se podría notar sí perfecto bueno hay muchas aplicaciones que seguramente uno puede ir descubriendo también ya conforme va va aprendiendo y va va experimentando también ¿no? sí es importante también la experiencia en en el en la rama en este caso de refrigeración para encontrar mucho más fallas ¿no? y tener y no solamente eso sino saber cómo repararlas o cuál podría ser la razón ¿no? yo soy electricista ¿no? en la parte eléctrica de la parte de frío puedo conocer bastante ¿no? en la parte de frío conozco poco pero sí se pueden encontrar las fallas ¿no? y una persona que esté metida en el mundo de la refrigeración puede tener más este más criterios que el mío para poder este determinar a qué se debe esa falla ¿no? por ejemplo explicar por qué hay esa falla ¿no? claro esos cambios de temperatura no sé por eso decía al comienzo luego de haber escuchado su presentación ingeniero la verdad para nosotros los especialistas en aire condicionado y refrigeración se abre un mundo de posibilidades ¿no? para para detectar fallas para poder sacarle mucho mayor provecho a esta tecnología termográfica claro yo quería comentar por ejemplo lo que es termografía para edificios lo que se busca por ejemplo ahí son sitios por ejemplo ya sea en el por ejemplo en Estados Unidos allá le toman mucha importancia a la fuga del frío ¿no? entonces uno con la cámara puede encontrar esta fuga utilizando la cámara termográfica ¿por qué? porque eso va a implicar un mayor gasto de energía y eso eso es dinero entonces por eso usan la termografía para que todo esté hermético y no haya esa fuga del frío y al revés cuando estamos en invierno cuando ellos están en invierno hay un calor interno que se debe quedar ahí en el ambiente entonces con la termografía podemos encontrar una fuga y tenemos que arreglar esa fuga porque eso también significa un gasto de energía en exceso porque hay una fuga y eso se encuentra con la termografía Exacto lo mismo podemos aplicar para el tema de la refrigeración y el aire acondicionado también Sí, claro Más o menos la misma idea la misma utilidad Sí, sí, exacto uno es caliente y el otro es frío Exactamente Ok Estimado Ingeniero Ceballos lo felicito nuevamente Caramba que muchas gracias por esta excelente charla que nos ha introducido mucho más a estos conceptos sobre la tecnología termográfica Nuevamente Ingeniero muchísimas gracias por su exposición A ustedes Sí, es muy importante el estudio de la termografía ¿no? O sea con esto quiero romper un poquito la informalidad de algunos de bueno por influencia de algunas empresas comerciales que venden pero no explican bien que se le puede sacar mucho más provecho a la a la termografía de lo que se ha venido obteniendo no hay empresas por ejemplo que son grandes y tienen solamente dos cámaras ¿no? En cambio el que ha estudiado no se imagina la cantidad de cámaras que tiene porque le ha visto el provecho hay una empresa que tiene como 14 cámaras ¿no? y se dedican a lo mismo y es una empresa más chica pero le ha encontrado le ha encontrado la finalidad el objetivo ¿no? Todo porque la diferencia es que un estudió y el otro no estudió entonces como que se ha frustrado y ya no quiere saber un poco mucho de la termografía las tiene ahí porque en fin ¿no? porque ya las compró pero el otro si le saca provecho ya ha vuelto a reinvertir en más cámaras porque ya conoce cómo se trabaja con la termografía estudió esa es la clave ¿no? Y para nosotros como parte del mantenimiento predictivo ¿no? podemos ganar mucho mucho trabajo previo como su mismo nombre lo indica del mantenimiento predictivo ante adelantarnos a futuras fallas a programar correcciones y que no haya imprevistos etcétera etcétera ¿no? me parece súper súper interesante aprovecho y de mucha aplicación en el campo de la refrigeración y del aire acondicionado exacto sí pues y bueno si ya el digamos el termografía ya no solamente puede trabajar en la parte de refrigeración sino puede entrar también a la parte eléctrica ¿no? sí a todo eléctrica que también forma parte de lo que es el frío ¿no? todo lo que es refrigeración tiene una parte eléctrica y ahí extenderse ¿no? trabajar en otras ramas perfecto ingeniero Ceballos nuevamente mis felicitaciones y nuestro agradecimiento y también nuestra invitación a comprometerlo a un paso más en este programa de capacitación porque se han quedado muchas muchas preguntas en el tintero y seguramente podríamos ya coordinar al interno una capacitación un poco más adicional para las múltiples consultas sobre el mundo de la termografía ok ingeniero muchísimas gracias le agradezco por su excelente charla a ustedes a ustedes les agradezco ya ok ingeniero buenas noches y con todos los participantes les agradezco mucho su concurrencia los invito a que nos continúen en los siguiendo en las múltiples presentaciones académicas como esta todos muy interesantes del mundo de la refrigeración y del aire acondicionado buenas noches estimados amigos les agradezco nuevamente mucho hasta luego hasta la próxima edición muy amable hasta luego don Ciro Vargas gracias